Te diré algo que ya sabes El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y muy salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vale Sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor Existen unos momentos en que hay un gran sentimiento El cual invade el pensamiento y lo llamamos sufrimiento Pues hay el presentimiento que tan solo habrá dolor Y que a nuestro alrededor todo irá de mal en peor Sale mejor si nos encerramos en nosotros mismos Egoísmos nada hacemos para salir del abismo Si hace poco te han robado o murió algún ser amado Tu pareja te ha dejado o te sientes olvidado Todo desolado, todo empeorado o al menos parece Negación, amargura, cada día a día crece En ese instante que solo se puede hacer El seguir adelante es forzarse, el destino a torcer Creer en este soñador de frágil corazón viajero Pero espíritu guerrero inquebrantable cual acero Que aunque ganancias tiene cero y de pena está lleno Trata de ver lo bueno a pesar de todo el veneno Mantén en alto tu cabeza Por más que dolor pesa, deja atrás a la tristeza Y cuesta hallar la belleza más brindar una sonrisa Puede revivir alguien como un fénix de ceniza No hay necesidad de ahogarse en un vaso de agua Si te llueve sobremojado yo conozco un paraguas Si las nubes te envuelven no te enfríes Ni te líes de lo malo no te fíes Busca el sol y sonríe Sonríe por ti Y si puedes Sonríe por mí Sonríe por ti Y si puedes Sonríe por mí Sonreír el primer paso para huir de la penumbra El camino te alumbra No te deja que sucumbas No es tu propia tumba Se cava si tú así lo quieres Y si quedarte prefieres Con el dolor que te hiere Si algún día tendrás que ir Te viste para que estar triste Toma solo como un chiste A lo malo que viviste oíste Al mal tiempo darle Buena cara para vida rara Que te para nadie te prepara Aún así lo que no te mata Te hace más fuerte Todo tiene solución en la vida Menos la muerte Aunque veas oscuridad Si busca la prosperidad La mejor efectividad Sonreíle a la adversidad Toma la mano a aquel que la vida desploma Recuerda una sonrisa Levanta el alma en coma Es de re sonreír Cuando el corazón sangra Aunque sea una carga Todo mejor a la larga No hay mal que dure cien años Ni mal que por bien no venga Sé que cuesta No conozco a quien paciencia eterna Tenga más Después de la tormenta Siempre llega la calma El karma solo es un arma Para limpiar nuestras almas Ya para de sufrir La vida hay que vivir Lo que traiga el devenir Al fin hay que sonreír Y en vez de seguir postrado Levántate de tu cama Sonríe al cielo clama Hermano, hermana Dios te ama Esto es dedicado para todas aquellas personas Que me hacen sentir Que pesa todo lo malo Se puede sonreír Esto es para ustedes Yeah Sonríe por ti Y si puedes sonríe por mí Sonríe por ti Y si puedes sonríe por mí Sonríe por ti Y si puedes sonríe por mí Sonríe por ti Y si puedes sonríe por mí